Esta semana se ha presentado la guía de los fósiles paloceicos con la colaboración de Comarca del Jiroca y Adri Jiroca Gallo Canta. Nos lleva a dar un paseo hasta Santa Cruz de Noguera. Calamocha TV está de celebración, cumple un año, un año con programas destacados y con 192 avances informativos. Y este fin de semana llega una nueva edición de Antiquarius al recinto ferial de nuestra localidad.